Música 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 Que sea un instante Y en verdad decir Que me des tu amor Suena como morir Que lindo, que lindo, parejo me dando, que sabroso Buen provecho, recuerden que la pierde para ustedes Música 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 Por amarte a mí, mi mejor dueño Por cada tiempo de sentir el sueño Y de qué heredoso encabar Y me hiciera para venerte Estuvieras en mis brazos siempre Pero no sé Tampoco Si pudieras tener en el tiempo un placer, María Sobre todo cuando aquí me dejo y me siento mía Mía, María Compartiendo nuestros sentimientos, nuestra paz Si pudieras tener en el tiempo un placer Y de qué heredoso encabar Solo queda vivir en el momento de entender Y estar contigo Que sea un instante Y en verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Para no morirme